Recuerdo Recuerdo que al llegar no me miraste Fui solo una más de cientos Sin embargo fueron tuyos Los primeros boleteos Como no pude darme cuenta Que hay ascensores prohibidos Que hay pecados compartidos Que tú estabas tan cerca Me disfrazo de ti Te disfrazas de mí Jugamos a ser humanos En esta habitación gris Recuerdo el agua por ti Te deslizas por mí Jugamos a ser dos Los gatos que no se quieren Dormir Mis anclajes no pararon Tus instintos Ni los tuyos Mis cajidos Dejó correr mis tuercas Y que hormigas Me retuercen Quiero que no dejes de estrujarme Sin que yo te diga nada Hay que tus yemas y enleganes Enganchas a mis pértices Me disfrazo de ti Me disfrazo de ti Te disfrazas de mí Jugamos a ser humanos En esta habitación gris En esta habitación gris Muelvo el agua por ti Te deslizas por mí Jugamos a ser dos gatos Que no se quieren dormir No sé qué acabó sucediendo Solo sentí dentro de los dos Nuestra incómoda postura Se dilata en el espacio Se munda el dolor En el costado Y se me nublan Los recodos Tengo sed Y estoy tragando No quiero no estar a tu lado Me disfrazo de ti Te disfrazas de mí Jugamos a ser humanos En esta habitación gris Guardo el agua por ti Te deslizas por mí Jugamos a ser dos gatos Los que no se quieren dormir Me moriré de ganas decirte Sé que te voy a echar de menos Y las palabras se me apartan Me vacían las entrañas Finjo que no sé Que no has sabido Finjo que no me gusta estar contigo Y al perderme entre mis dedos Te recuerdo sin esfuerzo Me moriré de ganas de decirte Que te voy a echar de menos Te deslizas por mí Gracias por ver el video